Hola, buenas, soy Javier Arcenegui de Arduino.es y esta es la sexta lección del curso básico de Arduino. Hoy vamos a ver qué son las estructuras de control. Antes de comenzar me gustaría pedir disculpas ya que no puedo poner vídeo, pero eso simplemente, bueno, simplemente no se me va a ver, pero no va a cambiar el tema de la explicación. Bien, vamos a empezar por qué son las estructuras de control. Son estructuras propias de un lenguaje de programación que nos permiten tomar una serie de decisiones en función de las condiciones que va a cumplir o no va a cumplir una variable. Estas variables pueden venir o bien dadas por las operaciones que vayamos haciendo en el programa o bien pueden venir por parte de los sensores, de tal forma que si nosotros leemos un valor de un sensor vamos a tomar una decisión acorde de este valor. Es muy típico para el uso de la automática o domótica. Bien, existen dos tipos de estructuras de control. Por un lado tenemos la de selección, también llamado una condición, y por otro lado vamos a tener pues estructuras de tipo iteración, lo que se denomina comúnmente como bucles. Bien, vamos a empezar con las condiciones. Ya hemos visto en la lección 3 la sentencia id, pero esta vez en lugar de poner una única condición vamos a decirle si ocurre una cosa que haga algo y si no ocurre que haga otra cosa. Para ello se introduce el comando else. Bien, un sencillo ejemplo pues lo tendríamos haciendo un juego, ¿vale? Con este juego lo que haríamos es, en primer lugar, es comprobar de que está el juego activo. Si no está el juego activo, pues no haríamos nada, este sería un id normal. Pero, si el juego está activo y además existe un dato, pues lo que vamos a hacer es, vamos a leer el carácter, en el caso de que esté dentro de nuestros márgenes, entre 0 y 9, pues entonces vamos a decirle que compruebe si es mayor o menor que 5. En el caso de que no sea ni mayor ni menor, pues decimos que hemos acertado, si es mayor le decimos que introduzca un número menor y si es menor le decimos que introduzca un número mayor. De esta forma lo que tenemos es un juego de adivinar el número. En este caso he puesto 5, porque todavía no hemos visto la instrucción de aleatoriedad, que lo vamos a ver más adelante. También, en el caso de que no sea un número válido, es decir, no se cumpla esto, en ese caso, pues le vamos a decir que introduzca un número. De tal forma que el carácter que vayamos a leer sea exactamente un valor entre 1 y 9. Antes de que me hagáis la pregunta, ¿por qué están entre comillas? Cuando leemos un 9, no estamos leyendo un número 9, estamos leyendo el carácter 9. Entonces, como los números del 0 al 9 son consecutivos, poniendo las comillas, no tenemos que convertir a carácter. Bien, continuamos pues con el switch case. Esto también es de tipo de condición. En este caso, el switch va a definir cuál es la variable, mientras que el case va a decir los diferentes casos posibles que puede tener esta variable. Si nosotros no ponemos un break en uno de los casos, cuando se termine de ejecutar el código propio de un paso, va a pasar al siguiente caso. De tal forma que es importante poner la sentencia break para que no siga corriendo el resto de pasos. Por último, en la función default, nos va a decir, bueno, pues en el caso de que no sea ninguno de los casos que nosotros hemos puesto, pues que ejecute otro código. También tengo un ejemplo para esto. En este caso, pues tengo un pequeño juego, donde vamos a elegir que nos cuente una historia. En este caso, le decimos que si introduce uno, sea una historia de amor, y si introduce dos, pues sea una historia de acción. Bueno, de tal forma que nosotros lo que hacemos es, cada vez que leamos el puerto serie, vamos a poner, pues como el switch, el valor que vayamos a leer. En el caso de que sea uno, pues vamos a escribir la historia de amor. Obviamente no voy a escribir una historia de amor. En el caso contrario, pues vamos a escribir una historia de acción. ¿Vale? Me vais a permitir que haga esta pequeña modificación, porque no me había percatado. Bien, por supuesto, después de eso, pues tenemos que hacer un serial flash, que es lo que nos va a permitir es borrar todo el buffer, para no seguir leyendo, porque generalmente si escribimos algo, pues se va a escribir un barra n, se puede escribir cualquier otro dato, que no nos interesa. De tal forma que solo vamos a leer el primer dato, y el resto lo vamos a ignorar. Si introducimos un valor que no es ni uno, ni dos, entonces ocurre el default, que nos dice, introduzca uno o dos. En plan de, oye, si te he dicho uno o dos, no me escriba el seis. ¿Vale? Bien. Continuamos pues entonces con los autooperadores. Ya hemos visto que son los operadores, pero no hemos visto que son los autooperadores. Son operaciones que se pueden utilizar consigo misma. Pues tenemos la autosuma, la autorreta, la automultiplicación y la autodivisión, que básicamente equivale a esto que tenemos aquí. ¿Vale? Bien. También existe otro tipo de autooperadores especiales, que son los de preincremento y predecremento, que no solamente va a autoincrementar un valor, sino que esto lo que hace es que primero va a sumar o restar uno a la variable y después se va a utilizar. Mientras que el postincremento hace lo contrario. Nosotros podemos tener, pues, por ejemplo, que haga una función y cuando termine, pues, se autoincremente. Por ejemplo, si ponemos uno más ola más más, pues utilizar el valor actual de ola para hacer ese ola más uno y posteriormente el valor ola se autoincrementará, es decir, sería igual que ola más uno. Posteriormente a la ejecución. En el caso del preincremento, pues, primero se incrementaría y después se utilizaría para la suma. Bien. Vamos a empezar ya con los bucles. En este caso hay tres bucles, que es el while, el do while y el for. El while es el bucle más sencillo, ya que si se cumple una condición, va a ejecutar un código, al igual que el if, pero de forma infinita hasta que se deje de cumplir la condición. Si nosotros dejamos una condición que nunca deje de cumplirse, se denomina bucle infinito, que además se puede formar de esta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros nos interesa escribir un código y que después no haya nada más. Hasta que alguien puse el botón de reset, por supuesto. Después vamos a ver un ejemplo donde se utiliza para que no se continúe el programa. Bien. Tenemos el do while, de tal forma que en este caso, primero se va a ejecutar el código y posteriormente se va a comprobar si tiene que volver al do. Aquí ocurre lo mismo. Si nosotros ponemos una condición que nunca deja de cumplirse, en este caso, pues vamos a tener igualmente un bucle infinito. Por último vamos a tener un bucle for, que es un bucle similar al while, pero en este caso vamos a tener una condición inicial, una condición y una ejecución tras la que, bueno, pues se va a ejecutar tras la ejecución del código. En este caso, bueno, pues lo típico es este tipo de uso. En el caso, bueno, nosotros definimos una variable int que la vamos a inicializar, en este caso a cero, si i es menor que un número límite que nosotros vamos a especificar, entonces se ejecuta el código. Una vez ejecutado el código, se autoincrementa. En este caso, de igual que i más más o más más i, ya que esta instrucción va al final del todo y no tiene nada que ver con lo que se vaya a ejecutar. Muchas veces se utiliza i más más o una variable en más más simplemente para autoincrementar un valor. Bien, para ello, bueno, pues os tengo preparado un pequeño programa en el cual vamos a calcular una potencia. En este caso, vamos a calcular la potencia de 2 elevado a 10, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle que el valor potencia es 1, de tal forma que durante 10 veces se va a multiplicar por 2, ¿vale? De esta forma vamos a utilizar los autooperadores y finalmente, cuando ya tenemos el resultado, es decir, cuando pase 10S por este bucle, va a tener un valor tal que, bueno, pues que podamos imprimir el valor 2 elevado a 10. Y por último, como no queremos que se vuelva a repetir el proceso, pues vamos a poner un while a 1. Esto significa que siempre se va a cumplir, por lo tanto, se va a quedar aquí la ejecución de nuestro programa. Y por último, hoy vamos a ver qué son los diagramas de flujo. Esto realmente es una forma de entender un programa o un algoritmo sin la necesidad de realizarlo. Esto es muy útil cuando, bueno, pues es un programa bastante grande y no sabemos si va a funcionar de una forma u otra. Entonces, bueno, pues se realiza este algoritmo de tal forma que nosotros podamos prever de forma fácil y sin escribir el código si va a funcionar o no. Bueno, pues tenemos por un lado la condición donde este, bueno, vamos a tomar este primero como inicio de programa y este último o final de programa en ambos. De tal forma que, bueno, pues una vez que llega la condición o bien ejecuta una acción o bien otra acción, pues como podemos ver con un if y un else, o bien si tuviéramos, bueno, pues una estructura de control de tipo de iteración, es decir, un bucle, pues vamos a ejecutar el bucle hasta que se deje de cumplir la operación o la condición hasta que, bueno, pues una vez que se cumpla la condición pues ya podemos seguir a la siguiente estructura, ¿vale? Existen dos tipos de estructuras, las secuenciales, que son las de código normal, que no son las de código de control, y las de código de control. La de código de control se suele poner como un rombo, como vemos aquí, un poquito alargado en horizontal, y, bueno, pues las estructuras secuenciales se suelen poner como cuadrados, que, bueno, pues que, como veis aquí, ¿vale? Bien, pues esto es todo, muchísimas gracias por su atención, espero que no les haya aburrido, porque, bueno, normalmente si se me ve a mí, pues un poco más ameno, pero, bueno, pues tengo que pedir disculpas, pero bueno, espero que os hayáis enterado, espero que, bueno, pues que si os surge alguna duda, no dudéis en preguntarme, y nos vemos en la próxima lección. Un saludo y hasta pronto.